Centerlife presenta ¿Te gusta el polaco? Hola Polita No, ahí no debe de entrar nada Pero has de estar bien güerito, ¿no? Te has acostado con la pareja novio así de una amiga Simón, pero ya no es mi amiga Claro, ¿qué querías? Es realmente importante el tamaño, ya no es tanto como lo largo pero sí lo ancho, si lo veo chiquito digo, no se puede Echacama nos fue el Tinder, fui a su apartamento y ya cuando estábamos acá en el reproductorio, yo no sentía nada A mí sí me han tocado hombres que incluso con las estrellas es como ¿Tienes estrellas? Sí pendejo, sí tengo Ay sí, pero no fuera alguien con el pito chiquito porque si la borre güey lo tiene chiquito no mames Algo muy muy grande tampoco está tan chido Te lastima Me pasó una vez porque dices es que esa madre A ver si tiene pulso A ver si me tiras las amalgamas Una de las que A ver no es corte, dale ¡Adiós! ¡Noooo! 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 Y es momento de iniciar las noches de Center Live pero obvio tengo que presentar a las chicas de Center Live que en esta ocasión solamente nos acompaña La Borre Hola, otra vez aquí estamos para echar desmadre como Dios manda en la Biblia de Dios Me siento muy emocionado, me siento hasta un poco morboso, me siento excitado porque estoy teniendo una noche con la borre y eso pocos, bueno no sé si pocos pero si podemos decir que que estamos Afortunados Sintiendo una afortunada por estar con la Borre en esta ocasión solitos pero tengo que iniciar comentándoles el tema del día, ya saben que todas las noches de Center Live tenemos ese tema morboso que nos hace platicar y hasta sonrojarnos y no querer enseñarles este programa a nuestros padres pero tenemos que continuar y se dice así el tamaño por sobre todas las cosas así que ya se terminarán aquí pero tenemos que iniciar con la primera actividad de la noche como ven la mesa está puesta, la mesa está lista creo que no habíamos tenido una mesa tan bien organizada, tan bien puesta tan bonita, tan linda, tan chula divina te quedó ¿un poco no te la dabas? claro, sin pensarlo entonces tenemos que empezar la primera actividad de la noche, el bien y ya conocido Beer Pump Center Live ya están los vasos colocados saben que los vasos, bueno si han visto nuestras transmisiones si no aquí arriba les dejo la etiqueta para que vayan, le den click y chequen cuál es el típico Beer Pump Center Live pero los vasos colocados ahí el vaso de color morado es para los hombres y el vaso de color rosa es para las mujeres tenemos que hacer pip, tiene que caer adentro si cae adentro te salvaste y eres ganador pero si no le atinas o si le atinas al vaso que no te corresponde tienes a elegir dos castigos el primero es una pregunta indiscreta y el segundo es un shot por eso es que tenemos ahí dos caballitos hemos cambiado la dinámica en cuanto a los shots tú te matas solo, decides cuál de los dos vasos elegir para castigarte y matarte tú solo esa es la indicación que tenemos que hacer ahora pero, pero, pero se siente como muy, muy solo esta situación un uno a uno no me gusta así que Chacamán por favor es lo mismo se compra si te tomas uno y uno y decís lo mismo como estas la borreto mi canal fresqui cual es mi cámara como esta mi gente del valle de México es uno, dos, tres el tibiritabra a ver los ojos no, si les trae bien Chac no, es que se estaba pintando ahí la escena del señor Nemo entonces tiene monoso estamos seguros que te van a tocar puros shots pero, no sé si nos aventemos esta noche decente la que comente yo con la borre no sé si sea demasiado perverso como ves te atreves crees poder con los dos o jalo hasta donde dicen o ok prefieres hacer equipo pero si quiero hacer equipo quería hacer equipo tenemos público en estas noches de Celca Live hay una niña por ahí niña a ver niña únete a la fiesta cuando llegó tuvimos que pedirle identificación para ver si era mayor de edad ay pero que inusados no sé si, si, si este, ahí en casita nos crean que es una ya persona adulta con la experiencia más experienciosa de todo el mundo de todo el mundo entonces pues para que la borre su primera experiencia en un trío no sé aquí al frente de todos ustedes vamos a hacer equipo hombres contra mujeres mi querida Adri ¿cómo estás? muy bien muy contenta de estar con todos aquí y pues vamos a darle si te voy a decir niña porque te veo muy chiquita no se llama Dorita Pebe se llama Dorita así que vamos con la primera ronda ahora sí decidimos que el primer turno sea para la niña es que no puedo la veo y es como una pequeña limpia es como un infante entonces así que que la niña se empiece por favor mi Dorita mi Dorita pregunta indiscreta pregunta indiscreta pregunta indiscreta pregunta indiscreta pregunta indiscreta se ve que la niña es novata no sabe qué pedo no sé no es que Y para que sienta, lo que es bueno que la pregunta se la haga chacamán, pregúntale a chacamán. Echala. Facilita, ¿no? Facilita. Es tu única oportunidad, aprovéchala, güey. Sí, facilita. Echale. Facilita, sí. ¿Te gusta el polaco? No. Pero para la gente que no sepa, por favor diles que es el polaco. Polaco, por la colita, por la colita. Es por colita, ¿no? Por el anodroide. No, ahí no debe de entrar nada. Todo tiene que salir, no entrar. No seas aburrida, no seas aburrida. Es conducta de salida, no de entrada. Exactamente, todo tiene que salir, no entrar. Apodos para la entrada transera. Yo lo conozco como el dios egipcio. El sin arrugas. La bodega de frijoles. El anual doble A. O sea que nunca esperas de estar bien güerito, ¿no? Digo, digo. Digo, yo no quiero, no quiero entrar en tu intimidad. No quiero faltarte el respeto. No quiero que haya una ausencia de respeto. Ahora sí, prepárense porque soy una pinche verga. Ahora sí, ya voy a ganar. ¿De la basa? No, sabes, no puedo ver nada. No puedo ver nada. Ahí va. Es que no... ¡Ah, no! Se le derrotan, niña. Se le derrotan. Se le derrotan. Se le derrotan. Se le derrotan. ¡Wey! Yo te pregunto indiscretamente. Ya tenía uno. Ya, pregunta, pregunta. Pregunta indiscretamente. Pregúntame, pregúntame. Pregúntame. Estoy lista. Bueno, pero para la lista nunca está. ¿Te has acostado con la pareja novio así de una amiga? Simón. Pero ya no es mi amiga, pero sí. Traición. ¡Claro! ¿Qué querías? Ya no, ya no. O sea, sí eran amigas chido, amigas... Sí. O sea, pero nunca estuve, digamos, otra cosa con él mientras era su novio. No. Dijiste, bueno, ¿sabes qué me gusta? Me espero que... A que termine. Nosotros vemos y ya. ¿Años? ¿Literal? Mi venta. Tres horitos más tarde, pues ya. Ya pasó. Se... Papas. Papas, gol, todo. Todo. O sea, a mi prima le dicen la rompecatres, pero a ti la rompe hogares, ¿eh? ¡Ay, pues qué barbaridad! Bueno, ahora sí, aquí va el 1-2 tiguerita para... Mujeres, cero. Si la anotas, vamos en ventaja a 1-1-0. Tenemos que ganar, siempre perdemos, güey. ¿A qué no? ¿A qué no? Tienes que tener fe, Aldo. Tienes que tener fe, Aldo. Es muy milagrosa. La milagrosa. La morenita. La morenita. ¿A qué no? ¿A quién se acuerda de ti? Llama a Morgan. ¿Por qué? Llama a Morgan. ¿Por qué? ¿Por qué? Palito chulo. Bueno, pues vamos a calentar motorcitos. Sí, pero... El chiquitín, el chiquitín. ¿Qué le sirve a la niña? El chiquitín. Te va a servir la niña yo. Dorita, Dorita, chiquitito, Dorita. Dile. Ya, Dorita, ya. Soy el mapa. Ya, Dorita. Soy el mapa. 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 Uy, uy. Qué maposta te vas a ver. No, Dorita. No, Dorita. Es que... No se puede regresar. Es que ese vaso no tiene fin. No está la mitad. No está la mitad. Tres. ¿La mitad están de acuerdo con la mitad? Sí, sí. Tres, dos, uno. Por tu ex, papi. Por tu ex. Vamos. Que se vea. Uy. Ponle efectos en la edición. Como de comercial de Pumbalo. Cisca, Cisca. ¿A qué no? Bye. Murió. Bye. A ver, por ejemplo, ¿a ti, a ti, a ti te ha pasado que te digan que lo dices chiquito? Yo sé que está chiquito, pero... No me han dicho. No me han dicho. Seguramente lo han pensado, pero es momento de continuar con el tema del día. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Center Live? Los saluda una vez más su amigo Paco Torro. Pues bueno, yo les voy a dar mi más sincera y humilde opinión respecto al tamaño. ¿El tamaño de qué? El tamaño del corazón es para mí lo que más debe de importar. Dejemos a un lado el sexo, el delicioso, las patrañas. Claro, claro, también eso es fundamental para la vida. Pero no debemos dejar a un lado los sentimientos, lo bonito, lo que nos hace ser grandes pero como personas. Un saludo a todos en el estudio, saludos al Chacamán, a la Borre, a Tania y al gran Aldo. Abrazos. Llegamos al momento del tema del día, el cual es el tamaño por sobre todas las cosas. Y sí, sí saben de lo que estamos hablando, saben a los que nos referimos en esta noche de Center Live. ¿Es realmente importante el tamaño o no? Obvio, sí, claro que sí. Desde luego que sí. O sea, yo creo que ya no es tanto como lo largo, pero sí lo ancho. Porque si pareces al chicha de Carrefour, lo siento mucho, no hay manera. O sea, no sirve. Sí, no, que de plano esté así, dices, ni cómo, aunque uno motive, lo intente, no hay manera. Exactamente. Entonces, sí ha llegado ese momento en el que ustedes están ya con la persona, tomaron la decisión de acostarse, tomaron la decisión de por fin aventurarse a tener una noche de sexo, como dice la canción, y llegaron a ese momento de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí sintieron una desilusión. Sí. O simplemente fue como, bueno, pues ya ni pedo. No, sí, la verdad es que sí. Es como un tamadre, ¿no? ¿Por qué no lo toquete antes? ¿Sabes? O un algo, o sea, ¿por qué no averigué antes? Porque ya estás en el momento. Estaba talosa, talosa. Mierda, güey. O sea, ¿ya qué hago? Y es concentrarte como mucho, mucho, muchísimo, para sentir cosas y poder fingir que eres feliz en el momento. Y después trae algo y te dice, nos volvemos a ver. A ver. No, yo no, yo de plan no puedo fingir, simplemente si lo veo chiquito digo, no se puede, muchas gracias por participar, déjame, me voy a dormir. Ahí está. Pero, por ejemplo, ahí siempre hay una situación en la que a los hombres muchas veces se les dice, a ver, no solamente llegar y meterlo, hay otras cosas en las cuales pues puedes aprovecharte. Y según yo, según yo, siempre hay ese comentario en el que a ver, no llegues solamente a meterlo ya, hay otras partes que primero tienes que estimular y todavía se asegura que la mujer puede tener un orgasmo sin necesidad de penetración. Entonces es donde a mí en mi cabeza, a ver, si importa la penetración, no importa, importa el tamaño, o sea, ¿qué sucede? A mi gusto importa todo. O sea, porque todo es un pre, o sea, las caricias, los besos, todo es un pre. Pues es que es real, ¿no? Y después pues dan ganas, o sea, ya de todo completo y cuando estás así súper encendida y de repente salen con esa madrecilla así y es como, wey, todo el pedo así enorme se baja. Si en ese momento, si en ese momento él dice, obviamente me imagino que él ya llega diciendo, lo tengo chico a ver si otra vez no se me sea esta noche, ¿están de acuerdo? No, si les pasa con ustedes solamente es la primera vez que le ha pasado eso y él ya va con una predeterminación de, bueno, tengo que rifarme en las otras situaciones, ¿no? Si en ese momento ya cuando llegan y lo ven y dicen, chale, pero todo el pre estuvo chido, detienen esa relación o dicen, bueno, va, lo demás está rifando, pues ya por lo menos yo, pues a ver qué hago, le hago ahí a ver si él se acaba o, o sea, no sé, si hay una reciprocidad o definitivamente son demasiado culeras y dicen, este wey no es... Yo, yo digo que no, o sea, no, no puedo, si no, en el momento se te va, no, o sea, se te va, sí, se te va el encanto porque al momento que estás así, lo ves y dices, o sea, no se puede, aunque lo motives, no hay manera, yo no. Mira, pero, yo digo, yo digo que siempre pasa esto, yo es lo que digo en todos los programas porque siempre los temas son sexuales, pues porque el chiste es el morbo, pero yo siempre lo digo, Siempre termina recayendo la responsabilidad dentro de la relación sexual en el hombre, a ver, las mujeres también que si no tienen chichis, si no tienen culo, si está toda guada, ¿ah? Guada. Ahí porque el hombre tiene que, no, tengo que rifar y aguantar, no hay que físicamente no esté chida. No, yo, yo, profe, profe, yo alcé primero la mano. Es que habla primero mi compañera, la borre toque y ahorita voy yo, mi dorita. Yo gané, no, yo no soy, fíjate que yo no soy culera, o sea, yo, es que siento feo y más aparte porque sí, o sea, hay vatos que así se rifan, hasta incluso cuando, la manera en la que besan dices, puta, güey, qué delicioso, ¿no? Y con eso compensan la otra parte, pero ya no los vuelvo a ver, o sea, ese día como, si me rifo, exacto, pero ya después digo, hola, bebé. Ay, chiquitín, cariño, no, no te voy a lastimar, bebé. No, o sea, trato como, pues sí, o sea, que el güey igual también disfrute, pero ya obviamente ya no me vuelvo, o sea, ya no vuelvo ahí. Esta igual la decepción por el pequeñín que ya ni siquiera salir con él, a pesar de que tal vez hayas pasado chido con él. Sí, ya. Yo digo que también, o sea, ok, está chido conocer diferentes puntos de vista, está chido también que la niña, la pequeñina, diga, a mí me va de madre, no me sirve, cabrón. Va, ahí me voy, a pesar de que ella es pequeñita, y la borra y dices, pues bueno, va, no soy tan, tan mala onda, y pues ven, que termine el muchacho. Pero, ¿se han preguntado o se han puesto a pensar ustedes que llega el hombre y dice, ay, estas chichitas, ay, no mames, se puso pantalones con pinzas y ahora las tiene todas para abajo? O sea, digo, porque la niña, o sea, también en ese sentido, uno llega y ve a una chava, no manches, se ve espectacular, ojalá, 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 ojalá. Tengo acá una historia diferente, exactamente, yo, pues, una vez, una vez, pues, el Chagaman usó el Tinder, y ligué, y saca el amor y demás, todo bien así soñado y todo así caliente. Voy a su apartamento, la veo y dije, ay, 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 con ese tiradero que este, ay, si me emociona ese pachangón, entonces ya estamos acá haciendo el rebrote. A ver, a ver, adquíremelo, lo viste, ¿qué dice este? Es que sí, es que sí, es que era un chambote, así como, se me salían los ojos, así como el maflobo, así como la máscara, así, es que sí, era un pachangón, era una pizza familiar acá, este, loca, con cuatro ingredientes, entonces yo dije, ay, sí, que ya, y ya cuando estábamos acá en el reproductorio, Vieras, vieras, vieras meando, vieras meando, que no sentía nada, no sentía nada, yo no sentía nada, yo estaba por acá trepado, y acá, ya sabes, ¿no? O sea, como el de, como el de 300, no sentía nada, papito chulo, entraba, y dos, porque estaba muy grande y se aparató, esa bocinota, no sentía nada, el pez ese que yo empecé a preocuparme, dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Cuando empiezo a pensar en otras morras, dije, no, no seas desleal, no seas, no seas desgraciado, tú eres derecho. ¿Pero qué parecía mueble la chava? ¿Ella qué hacía? ¿No hacía nada? Ella se gozaba y normal, o sea, todo muy así normal, pero pues yo no sentía nada, entonces dije, imagínate el chacamano así. Pinche frígido. Volteando a la cámara, volteando a la cámara inexistente así de, ay, como carro chihuahua con peluche, güey. Entonces lo que dije, lo que dije, lo que hice, pues no, pues entonces le empecé a dar bien rápido, pero rápido, así como cámara rápida. Para que ella pensara que, ay, no mames, este muestro. Se me hubiera agarrado la estrellita de Mario. Pura metrallesa. Aquí hay segunda guerra mundial. Colo Fox, baby, Colo Fox. Así le empecé a dar bien rápido, bien rápido. ¿Y ella qué hacía? Pa' que pe... No, pues pues ya estaba. ¿Cómo le hacía? Ni siquiera se acordaba ni mi nombre. ¡Ay, Alonso! ¡Eso es el chapamán! ¡Chá, ya te la... ¡Peteja! ¡Chácatela! Pero a mí se me hace que el frígido eres tú. No, mi reinota. Yo no digo que la tengo dos manos, tres dedos, cabeza libre. Yo normal, no, estándar acá, como de suru, palanca al piso, pero pues normalo, ¿no? ¿Con qué tipo de mujer físicamente has tenido el mejor sexo? ¿Delgada, flaca? Queremos saber. Veamos, veamos, pues con una más o menos talla, talla mediana, mediana, firma, medium, medium. Físicamente como que famosa para que la gente ubique. Pues menudita, más o menos delgadita, o sea, que sí tenga, que sí tenga su pompita, su corazoncito, pero que no sea así como... Marta y Gareda. Como, ándale, ándale. Marta y Gareda. Sí, que no sea una pincha hamburguesa que se desborda por los... ¿Cuál ha sido el mejor sexo en cosas, o sea, el hombre físicamente como ha sido con el que has disfrutado esa noche de delicioso? Como la ropa. O sea, si te gustan acá. Sí, 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 trabadones. Y hasta la borra casi, casi tiene unos... Un listo así de... Es que me acuerdo de muchas cosas. ¿De qué te acuerdas? Ay, muchas cosas. Me dio color aquí. ¿Eh? ¿De qué te acuerdas? Sí, sí, tuve una persona que hasta por güey se me fue. Estaba cosa... Muy bien. Muy entero. Como la ropa, o sea, tipo de ese tipo de acuerdo. Ajá. Como John Cena. Completo, sí. Completo, dice. Muy completo. Tú eres bien rompe hogares, ¿de cuál estás hablando ahora? No, 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 no. O sea... Del stripper. Del que no eres stripper y luego se volvió stripper porque le rompiste el corazón. No, yo a nadie le rompo el corazón. A nadie. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas tú como mujer que sientes que podrías tener por tener unas boobies muy grandes o unas margas muy grandes? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del tamaño? Yo creo que las ventajas de las boobies grandes es que, bueno, o sea, no tan grandes. O las que te quieres poner. Ajá, o tú te ves sexy, te ves sensual, ¿no? Y traes como el equipo completo. O sea, traes tu boobie, tu citurita, tus piernas y tus malgotas. La desventaja, si tuvieras muchas chichis, es que también esas madres rebotan. O sea, y luego se cuelgan, ¿no? Entonces tampoco está como tan chido. Yo creo, yo, 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 y también pues ya llega un momento que te puedes ver hasta como vulgar con demasiado. Siento yo que una de las ventajas en cuanto a las mujeres en ese sentido puede ser que, como bien se dice, es mucho más fácil que a lo mejor obtengan un trabajo. Claro que sí, claro que sí, de gerente. No, una mujer chichona puede tener muchas más oportunidades. Chichona y nalgona o nalgona nada más. O sea, lo que sea. Ese puede ser una ventaja, ¿no? Claro, o sea, y aparte trabajos y ofertas llueven. ¿Qué desventaja tú verías, Kejamán, en una mujer demasiado frondosa? Pues mira, fíjate, yo tengo un amigo que siempre dice que le gustan acá las menuditas, las así, este, un poquito escasas, ¿no? Pues porque él pensaba futuro, porque decía, no, ya cuando estemos grandes, pues se va a ver bien. Y una acá toda así, este, llena de bolas y acá con mucha curva, pues se va a caer. Esas cosas van a aparecer, este, bolsas de la horrera. Atrás, atrás va a aparecer este, todo celulítico. Digo, con todo respeto a las que tienen celulitis, o sea, con todo respeto. Pero qué culeras se van a aparecer. Pero, pero, o sea, es una, es una, es una como de las desventajas, no, yo sé, bueno, yo sé. Güey, de por sí la ventaja de ser mujer es que las mujeres por las hormonas y por todo, o sea, celulitis siempre va a ir. O sea, ustedes no, pero nosotras sí, y eso sí está culero. O sea, porque la verdad, a mí sí me han tocado hombres que incluso con las estrellas es como, ahí tienes estrellas, sí, pendejo, sí tengo. Ay, sí se ofende porque nos digan que tiene estrellas, pero si tiene chiquito, ahí no tiene por qué. Hasta ellos tienen estrellas, y luego tienen estrellas aquí en el bíceps. Yo acá tengo mis estrellas, tengo mis buenas estrellas. Ay, sí, pero no fuera alguien con el pito chiquito, porque si la borregui lo tiene chiquito, no mames. No, no le digo lo tiene chiquito. Ahí sí se pone al chiquito, le dicen que tiene estrellas, y ahí sí. Ay, como que estrellas, no mames. No, 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 dije, pues sí, pendejo, si tengo. Ustedes en casa, ahí digan si están de acuerdo en que las mujeres son bien convencieras, solamente cuando a ellos les toca algo, ay, si no, tal, no, pero si les dicen que tienen ahí estrellas y que les cuelga todo, oye, ¿qué te pasa? Pues claro, obviamente. No, no está chiquito. Pero ya estamos en un momento en donde la generación ya no le gusta, ¿no? Que le hagan el puli. Yo creo que sí debieran ser este, pues con todo el respeto, pues debieran ser más tolerantes. Ya vieron sin llorar. Sí, sí, no, 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 pero ¿por qué me ofende? ¿por qué me ofende? ¿por qué me ofende? Es que a veces siento que ustedes están queriendo algo perfecto, pues la verdad no hay, pues te digo, ¿a qué prefieren? ¿qué prefieren? El que tiene la retota toda así como de cara de niño, así toda grandota, así una pichula grande, así como róbalo, o alguien que sea un esto, que trabaje, que las trates bien. Bueno, mamita, a ver cómo te fue en el día de hoy, oye, chiquitita, mi niña, ¿qué haces eso? Bueno, pero ya cuando uno se enamora se aprende que la... Yo no termino de hablar, le toqué el bracket, le toqué el bracket, es que yo así, a ver, se me va la educación. Cállate. ¿Ustedes se han encontrado a alguien así perfecto? No. Mi niña, tú estás muy pequeña, ahora. No, yo la verdad, la verdad es que no creo que... Que tenga todo. No. O sea, ahí está. Es que nunca vas a encontrarlo todo en una persona, eso es lógico. Y todavía se ponen exigentes queriendo un animal o no. No, no, porque tampoco, o sea, la neta, la neta, también algo muy, muy grande tampoco está tan chido. Yo creo que algo normal. No, te lastima. Pero también llega un momento que te las... Espérate, espérate. Güey, es que... Tenía que ser la borre del ocho. O sea, chiquita, chiquita, pero mira. No, güey, aguanta. Es como la picafresa, es como una picafresa. Ay, 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 ay. Así de... Ay, 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 ay. Y al rato... Y al rato... Sí, no, no, no. Y al rato vamos a estar con Alejandro Fernández, practicando en el hospital, así, me lo desgarraron, güey. Me pasó una vez porque dices, es que esa madre, esa madre no es natural, güey. O sea, ir a... Oriata, a la vez... ¿Qué será? Es que esa madre es... Ella así de... A ver... A ver... ¿Qué será? A ver, me pego un bofetón, me pego un bofetón, a ver si tiene pulso. A ver... Tiene vida propia, sí. Bueno, bueno, bueno. Probando, probando. Sí me tira las amalgamas. Pero al punto de que yo voy, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan... O sea, como... Termino medio. Exacto. A ver, por ese término medio, descríbela con tus manitas. Algo que cae en tu mano. A la cámara de Nemo. No, pero a ver, no, no, pero... Es que son diferentes tamaños también, obviamente entiendo que... Ay, mira este... A ver... No, o sea... Utiliza mi brazo. No, o sea... Mira, a ver... Utiliza mi antebrazo. A ver... No, esto está bien... No mames. Ya... ¡Puta madre! Tenía que ser la borre del ocho. A ver, así, más o menos. Así. Un poquitito menos, ¿cierto? Ay, sí. Sin la tapa. Sin el inicio. No, pero... Pero aparte... Pero que esté así en pico. Pero a ver... Ah, también depende la forma, ellos no están así como... Deladito. Como camote, ¿no? Así todo largadito. O sea, ellos están chuecos. Están chuecos, neta. Como que están así, como tristes. Como raíces, como raíces. Están depresivos, güey. Sí, pero como raritos. Y se ponen a llorar. Como melancólicos. Como recor... Como mirando el horizonte. Exacto. O como raíz de jengibre, ¿no? Oye, sí. Sí quería, pero ya no. Eso. Eso lo podemos definir como... Ay, no lo mentí. Eso lo podemos definir como... Como el pene emo. Hasta que peinas en el... Es que yo no quería. Pero sigo lo agarrando, sigo lo agarrando. Esto me va a ayudar en la noche. Escribe tú y yo. No, yo creo que... O sea, con que quepa en mi mano. O sea, así. Sí, para... Ajá, para ver, o sea... No, pues es que... No tanto, menos. Aguanta. Ajá. Yo creo que un... Y así lo tratas nomás. Con razón también. No me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan respirar. Se enamoran. O sea, un levecín menos. Sí, o sea, porque sí está muy ancho este pedo. O sea, esta botella está muy ancho. ¿Y de largo? De largo. Sonríe. De largo sí, claro. Dice que de largo no le importa, pero de largo. Pues de largo dos manitas. Mínimo. Sí, sí, claro. A ver, ponlas así. Dos manos. Dos manos. Oh, hija, tú sí vas a necesitar con... No, son iguales. Chiquita, pero de mano grande la de Anita, mira. Grande o chiquito, pum. Yeah, me parece. ¿Grande? No sé. ¿Grande o chiquito? Grande. ¿Chichón? Grande o chiquito. Grande o chiquito. No, pues me gusta natural, mientras me quiera y sea leída, pues la que me guste está bien, o sea, y pues yo, pues, o sea, no seré un negro, pero pues sí, sí. A ver, con tus manos, ¿cómo lo tienes? Sí, lleno. Sí, son dos manos y la cabeza libre, eh. ¿Sí? Ay, mamá, me hiciste con amor. Y la cabeza también es así como tú. Harto en squeak. La cabeza así como si no hubiera respirado. Ay, con cara de... Pero ¿a quién le vamos a hacer en la madre? Imagínate esa chingada de... Con cara de niño, ya ves que esas pinches cosas están como infladas. Estas culeras. ¿A poco o no? Un poco. Fuerte, la empecé. Imagínate todo. Oye, oye. Oye, cántelo, 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 cántelo. Ay, no, 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 no. Se te va a la boca, se te va a la boca, se te va a la boca. Se le empieza a morir así de... Oye, no, 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 no. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ha llegado el momento de irnos a la segunda actividad de la noche. Ha llegado el momento de iniciar con la segunda actividad de la noche. Hemos decidido cambiar el juego porque hemos recibido muchas quejas aquí en los comentarios de los videos de Noches de Center Live. Entonces, pues para darle un poquito de variedad decidimos iniciar el clásico y típico juego de aviéntamela por la boca que yo la voy a cachar sin que se caiga. ¿Tú habías jugado eso? Lo escuché complicado. Creo que hay que saber derivar para jugarlo. Pero el chiste es que yo voy a agarrar la galleta con la boca. No podemos utilizar las manos en ningún momento. Agarro la galleta con la boca, me acerco con la borre, la agarras con la boca, pero cuando tú te la llevas yo le doy una mordida para que cada vez se vaya haciendo más pequeña la galleta. Y así vamos a ir de ida y de vuelta. Si la galleta se cae o al que le toque ya la parte más pequeña, pues obviamente pierde y decide responder una pregunta indiscreta o aventarse un shot es la misma dinámica en cuanto a los castillos. Es que no te alcanzo. Yo te cargo, yo te cargo. Se supone que solo las manos. Se supone que solo las manos. Ah, que no se puede pisar. Si tengo un moco, me perdonas. Nunca te había visto hasta decirlo. Es que me pongo nervioso. Muere, pierdela, mamá. Es que no ve. Yo tengo que... No, no me espalda la cámara, no me espalda la cámara. No, se le dio. Dale regreso. Ya perdió. Ay, Diosito. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pantalla? Póngala en la casa. Creo que no hubo necesidad. Creo que no hubo necesidad de la parte. No hubo necesidad de que fuera la garganta completa. Háblale a mi mamá. Te quería preguntar una cosa, porra. Si no la agarras, tú mordes. Cuando toques la boca, ya la puedes morder. Si no la agarras, ya no descaras. Dale, dale. ¡Ay! ¡No, Diosito! ¡No, Diosito! ¡No, Diosito! ¡Sí, Diosito! ¡Sí, Diosito! ¡Sí, Diosito! ¿Cuánto te pones en medio? ¡No, Diosito! No digas bien en nuestro lugar. Sí, papá. No digas bien en el lugar. No digas bien en el lugar. ¡Fuerta, verdad! A salud de tus susibiscos. ¡Ay, sí! Sí, sí estaba fuerte, sí estaba fuerte. ¡Ah! Hazle así para que quiera hacer. ¡Estoy emocionante! ¡No, no! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón, chacarrón, chacarrón! ¿Cuántos hogares vas a romper mañana? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a morder eso? ¡Queremos un close-up acá! ¡Vamos, vamos! ¡A mí me gusta tu forma de ser! ¡A mí me gusta mucho tu forma de ser! ¿A qué sabe la borre? ¡No! ¿A qué sabe la borre? ¿A qué sabe la borre? ¿Apollo? Eso ya no sé, ya no es comible. Perdiste. 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 No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. ¡Vay! ¡No! 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 Ahí está. Ahí está. ¡Vaya morir! Tengo que borrar. Lo que no sabes es que se quedó pegado. Entonces, yo lo perdí. Aparte de las galletas de frijol. Dígame. Señor Interventor, ¿perdí o no perdí? Aparte la galleta Aparte la galleta es de frijol Es momento de despedir las noches de Center Live No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones Y también esperamos que nos sugieran cuál es el tema del día Qué tema quieren que abordemos la siguiente noche Aquí abajo en los comentarios es el lugar indicado para que lo hagan No olviden activar la campana de notificaciones Para que cuando hablemos sobre el tema que ustedes nos están sugiriendo Les lleguen, lo apunten Muchas gracias por habernos acompañado esta noche Gracias Borre Nos estamos viendo, hasta la próxima Bye churica Putona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!